Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En el aniversario número 31 del Hospital Pediátrico Municipal, se han inaugurado obras con una inversión de 1.650 millones de guaraníes que favorecerán a los pacientes que acuden mensualmente al hospital. El acto protocolar se realizó en la mañana de este lunes. Todo es para mejorar la calidad y el servicio que estamos llevando adelante. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, hemos atendido a 25.978 pacientes. En el mes de junio fue nuestro mes en donde mayor número de pacientes hemos tenido, 5.928 pacientes. En algunas ocasiones, no todos somos del mismo club, pero sí todos tenemos el mismo corazón. Este lugar en donde estamos, en donde muchos han puesto su granito de arena. Muchos han puesto su tiempo, y ni qué decir, los y las funcionarios y funcionarias más antiguas de este lugar. Para ellas y ellos, que día a día están dando de sí como seres humanos. Las obras inauguradas fueron la construcción de un pabellón de seis consultorios con baños sexados, acceso de rampas inclusivas, nuevo sector de caja y adecuación de un parque infantil. Además de la presentación de un nuevo sistema informático, que evacuará a 75.200 fichas que ayudarán a agilizar el sistema de consultas.